hola hola chicos soy ángelo de la cocina de ángelos y bueno hoy os traigo otra receta muy dulce que últimamente estoy tan dulce que vamos que 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 bueno os traigo unas galletas fritas con un poquito de crema pastelera buenísima un poco de sirope de chocolate así que nada no me enrollo más vamos a dar paso al vídeo y después del vídeo ya me diréis como siempre vale pues venga familia bueno ya sabiendo los ingredientes que vamos a utilizar vamos a coger nuestro paquete de galletas vamos a coger nuestro almíbar y vamos a pasar las galletas por el almíbar deciros que esto es una receta de aprovechamiento bueno una vez que hemos pasado las galletas por almíbar cogeremos y las iremos colocando en un platito con cuidado de que no se nos desfaraten si no sabéis hacer un almíbar os lo dejaré en las descripciones del vídeo pero es súper fácil solamente necesitaréis utilizar la misma cantidad de agua y azúcar y añadir una ramita de canela bueno y una vez que tenemos ya todas nuestras galletas empapadas vamos a pasar a ponerle la crema pastelera deciros que la podéis rellenar de lo que queráis de crema pastelera de chocolate de nocilla de flan de natilla de lo que más os guste yo aquí solamente os doy una sugerencia de lo que la podéis hacer bueno cuando ya tengáis toda la crema pastelera puesta en las galletas como apreciáis en la imagen iremos montando la capa de arriba y cerrando nuestras galletas bueno ahora con nuestras manos bien limpias que eso es lo más importante vamos a coger y vamos a empezar a aplastar nuestras galletitas para que la crema se nos meta por todos lados la pasaremos a continuación por el huevo por las dos partes y bueno prepararemos una sartén con aceite de girasol la pondremos caliente y empezaremos a frotar nuestras galletas una vez las galletas fritas las retiraremos y las pondremos en un plato con un poco de papel para quitar el exceso de aceite cogeremos un bol echaremos nuestro azúcar y nuestro canela y lo removeremos todo bastante bien para que se nos mezclen estos dos ingredientes vaya pedazos de galletas que nos vamos a comer fritas y rellenas bueno ahora como apreciáis en la imagen cogeremos nuestras galletas y las pasaremos por un buen baño de nuestro azúcar con canela que tenemos preparado consejo hacer esta receta cuando no haya ningún chiquillo en la casa porque yo los tenía detrás mía pegados y no había manera de les quitármelos del medio y bueno familia aquí tenéis estas galletitas riquísimas que yo las he acompañado con un poco de sirope de chocolate para darle un toquecito más personalizado y espero que os haya gustado el vídeo chao bueno chicos aquí tenéis estas galletas fritas buenísimas vamos tan espectaculares una mejilla más y no me vamos si me descuido no puedo hacer lo que este final que estoy haciendo porque vaya se las han comido todas eran sacarlas de la sartén y comértelas sin pasarla por la canela ni por el azúcar así que chicos si os ha gustado el vídeo de verdad me dejáis un pulgar arriba en la parte de abajo del vídeo me podéis dejar un comentario que es imprescindible y los que no estoy suscrito en mi canal os podéis suscribir completamente gratuito vale solamente hacer clic en suscribir y cuando aparezca la campanita le deis un toquecito a la campanita y nada para que avise youtube de todas las recetas que se suban nuevas al canal para que estéis al tanto vale así que nada familia con esto yo voy a coger y me voy a comer las galletitas porque están de lujo así que familia me la como y nos vemos hasta luego qué buena está mercedes si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es mi música no discrimina